Defender a su familia, proteger a sus hijos, él primero tiene que conocer la piedad. ¿Y la piedad qué es? La doctrina, ¿no? La enseñanza, lo que Dios ha dispuesto en su palabra para su iglesia. Esa es la piedad. Luego estamos viendo el hombre dentro de su familia. Lo primero que tiene que hacer es proveer, ¿sí? Velar, ¿por qué? Por su estado espiritual. Y si ya no están los hijos en la casa, a quien deberían de proveer y dar el bienestar espiritual es a la esposa. Vimos también que por lo externo, ¿cierto? Vimos en Mateo 6.34. Y luego veamos por favor en Lucas 12.22. Lucas 12.22. Yo lo voy a leer. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni sigan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. No valeis vosotros mucho más que las aves. Vemos el cuidado providencial de Dios hacia su iglesia. Ahora, ¿con esto qué significa, mi hermano? Esto no significa que nosotros no tenemos responsabilidad. Una cosa es que Dios provee para nosotros, y otra cosa es que nosotros busquemos cómo proveer nosotros a nuestras familias. Hay una responsabilidad de parte del hombre y una responsabilidad de parte de Dios. Y ambas cosas no se contradicen, pero sí exigen que nosotros podamos poner de nuestra parte voluntariamente, haciendo posible lo que esté a nuestro alcance para velar por el cuidado y el bienestar de nuestra familia. Velar por el estado espiritual de la esposa. Ese es un énfasis muy importante en la esposa, hablando de los casados. ¿Por qué? Porque la familia, primeramente se constituye familia a través de un matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Y es muy importante decir eso, y uno puede decir que es redundante decir un hombre y una mujer. ¿Saben qué, mi hermano? Hoy en este mundo, matrimonio puede significar muchas cosas. Puede significar que alguien se case con un animal, o de ambos sexos, o con un pansexual, o alguno de los 112 géneros. Cualquiera se llama, lo que le llaman ahora, los derechos LGBTI, por el que las personas de este mundo que ha ido buscan. Que se le llame matrimonio a una ficción jurídica o a una distorsión de la palabra de Dios. Entonces, la relación de un hombre y una mujer, ¿qué se derivan de esa relación? Se derivan derechos, se derivan obligaciones, a nivel natural. De ahí salen las sucesiones, las herencias del matrimonio. ¿Por qué? Porque en la misma palabra matrimonio, viene lo que significa la matriz, el útero de la mujer, por el cual sale la prole, la sociedad sale del útero de la mujer. Por eso el Estado protege al matrimonio, ¿sí? Por eso el Estado le brinda al matrimonio protección legal. Por eso, porque de la mujer sale una familia. ¿Sí? Del hombre y la mujer sale una familia. De la matriz. Y de la matriz, en el hebreo, de ahí sale la palabra misericordia. De la matriz de la mujer. ¿Sí? Entonces, vemos que Dios en su gran diseño, al crear este mundo, dispone de un hombre y una mujer. Dispone de un hombre y una mujer para perpetuar la raza humana. Donde el fin es hacer prevalecer la imagen de Dios en este mundo. ¿Sí? Antes no caído, pero ahora caído, hacer prevalecer su evangelio. ¿Sí? Y si notamos bien las analogías que utiliza la Biblia de acuerdo al matrimonio, entendemos que las bodas del cordero hacen referencia a un matrimonio, ¿cierto? A una relación. Entendemos que la relación de Cristo con su iglesia, como analogía, lo equipara al matrimonio, ¿sí? Entonces, vemos que el matrimonio es una institución creada por Dios para perpetuar su evangelio en este mundo. Para que los perdidos sean salvos. Para crear sociedades más fuertes. ¿Sí? Haciendo un paréntesis solamente a esto. Estados Unidos, una de las grandes potencias, bueno, y está en decadencia actualmente, pero una de las grandes potencias, no solo en lo económico, sino también en su época, en los años 20, 30, 40, eran potencias en el sentido moral y espiritual. ¿Por qué? Porque ellos fueron fundados, ese país fue fundado por evangélicos, por así decir, calvinistas, previsterianos. Ellos fueron los padres fundadores de lo que se llama Estados Unidos. Ahora vemos otra cosa. Ahora hay un declive de los valores, pero los que pusieron el fundamento para que una sociedad sea tan fuerte como Estados Unidos, en su época, fue la palabra de Dios el fundamento de esa nación, en esa época. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque hubieron hombres que fomentaron eso en su familia. ¿Sí? Hubieron hombres que se pararon en contra de este mundo y del pecado, de las tentaciones, y dieron lugar a las grandes verdades de Dios en sus familias. ¿Sí? Entonces, el matrimonio, yendo otra vez a lo que significaba matrimonio. El matrimonio se trata de Cristo y su iglesia. ¿Sí? Eso es el matrimonio, ese es el reflejo del matrimonio. Cuando una sociedad ve a una mujer sujetándose a su esposo, la sociedad está viendo a una iglesia sujetándose a Cristo. Cuando una sociedad ve a un marido amando a su esposo, la sociedad ve a Cristo amando a su iglesia. Y en sentido negativo, cuando un marido ve, cuando un marido abusa de su mujer física, psicológica, emocionalmente, sexualmente o económicamente, cuando una sociedad ve eso, está viendo el mundo un Dios abusivo contra su creación. Y en el sentido negativo, cuando una mujer no se sujeta a su esposo, hay una sociedad que está viendo que hay una iglesia que no se sujeta y que no cree en la verdad de Dios. Entonces, el matrimonio es la causa de la familia y es la razón de los ataques del enemigo. Las parejas, cuando se casan delante de Dios, hacen un pacto delante de Él para prometerse amor hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Hasta el más allá. Pero ese amor, ¿dónde debe estar fundado? En la palabra. ¿Con esto qué quiero decir, mi hermano? Que el amor no es lo fundamental en un matrimonio. No es lo esencial. El amor es causa de la palabra de Dios. Lo principal en un matrimonio no es el amor, es Dios. Para que un matrimonio se sostenga sobre este mundo impío, que está agredido por este sistema, entonces tiene que estar cimentado en la palabra. Entonces, cuando uno se casa, mi hermano, no es para buscar felicidad en la mujer. Es para que uno muera para hacer feliz esa mujer, tal como Cristo hizo con su iglesia. Entonces, el ejemplo de la relación de un varón en su matrimonio o en su familia, primero es con su esposa, sacrificándose por ella, en todos los sentidos. Entonces, el matrimonio se trata de eso, mi hermano. Se trata de que Dios es el centro. Uno se casa para la gloria de Dios. No uno se casa para cumplir un sueño o una meta. Porque, ¿qué vemos hoy en día? ¿Cómo es tomado el matrimonio? El matrimonio es tomado como una meta más para cumplir, ¿no? A ver, tengo que tener una casa, un auto, tengo que tener una profesión, y después en el matrimonio. Como si fuese un objetivo más para cumplir en el mundo. Pero el matrimonio no se lo ve como un deseo, como algo que uno busca y quiere, ¿sí? No es como algo con lo que uno puede decir este mundo, ¿sí? Y muchas veces a muchos cristianos igual. No es como algo que uno puede decir, quiero glorificar a Dios a través de un matrimonio, a través de mi pareja. ¿Sí? El matrimonio no es para buscar estabilidad. El matrimonio no es para ese tipo de ideas, ¿sí? El matrimonio es para glorificar a Dios, principalmente. Para que el nombre de Dios sea engrandecido en este mundo. ¿Sí? Y las personas puedan ver que hay un Cristo que ama a su iglesia a través de hombres que aman a sus esposas. Y eso es lo que se ha perdido. Ven a un hombre y es casi un crimen ser hombre hoy en día. El hombre es el que comete feminicidios. Incluso hay una ley, creo que es la 360, si no me acuerdo, la ley contra el feminicidio, ¿cierto? Entonces, el hombre es el monstruo, el que comete feminicidio. Y dicha palabra no existe feminicidio, ¿no? Porque nadie mata por el hecho de que alguien es mujer. ¿Sí? Ahí se hacen otras cosas. Pero aquí me voy. Que ser hombre ya es algo peligroso. Porque es algo que la sociedad no lo está aceptando, bíblicamente hablando. ¿Sí? Y el matrimonio por eso está siendo afectado también. Tenemos que ver eso. ¿Sí, mi hermano? Entonces, la idea del matrimonio es lo que dice, para no hacer lo más extenso, Efesios 5.29. Quiero que ese sea mi asiento, de lo que voy a hablar de esta pequeña parte del matrimonio. Efesios 5.29. Perdón, Efesios 5.29. Dice así. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Sí? Entonces, como Cristo a la iglesia. Nadie se odia a sí mismo. Nadie se mata a sí mismo. Como si uno se mantiene, uno trata de estar bien. A sí mismo uno tiene que buscar el beneficio para su esposa. ¿Sí? Como Cristo lo hizo para nosotros. ¿Sí? Entonces, el amor con el cual nosotros amamos y se debe de amar a nuestras esposas es desde el amor de Cristo a su iglesia. Es un amor sacrificial, incondicional. ¿Sí? Un amor que todo lo sufre, que todo lo puede y que está por encima de cualquier cosa. ¿Sí? Cuando digo cuando estás por encima de cualquier cosa, ¿a qué me refiero? Estoy rayando aquí mi posición diciendo que, aunque te sea infiel tu esposa, tú debes luchar para que ese matrimonio perdure, aunque te sea infiel. ¿Por qué? Porque vemos que los divorcios en las iglesias suceden porque hay un concepto muy bajo de lo que es matrimonio, muy humano. Solamente se cree que es una relación entre hombre y mujer. No, ahí está Dios. ¿Sí? Y Dios ha dispuesto desde la creación de este mundo que el amor entre un hombre y una mujer debe ser perpetuo. No debe ponerle fin al pecado. No debe ponerle fin al pecado. Ni tu pecado, ni el pecado de tu esposa. Ese matrimonio debe perdurar. Debe perdurar. ¿Sí? Debe perdurar a pesar de todo. Debemos que oponernos a la idea del divorcio. Mi hermano, si usted es hombre bíblico, tiene que oponerse a esa idea del divorcio. Por más que haya infidelidad. Usted debe de luchar. Debe reconciliarse. Ese es un tema que se puede alargar un poco más. Pero la idea en la que yo presento aquí es que el matrimonio no debe ser visto como una opción para un cristiano. ¿Sí? Debe evitarse a toda costa. El divorcio. El divorcio. Sí. Quiero, quiero, quiero dar lectura sobre, hay un sermón que predicó Spurgeon, predicador inglés, que me interesa mucho poder reproducir las palabras acá, haciendo referencia a él, a este tema de lo que es la iglesia, la familia, la sociedad. ¿Sí? Dice así, dice así este predicador. Pongan atención a las palabras. ¿Sí? No vean como leo ni nada. Pongan atención a las palabras porque me parece muy, muy importante lo que él dice. ¿Sí? Dice así. Mis hermanos, les exhorto a que sean como Cristo en todo momento. Imítenlo en público. La mayoría vivimos como si fuésemos un medio de publicidad. Muchos somos llamados a trabajar en presencia de otros todos los días. Somos observadores. Somos observados. Nuestras palabras son captadas. Nuestras vidas son examinadas a fondo. El mundo con ojos de águila, con ojos que buscan argumentos para discutir. Observa todo lo que hacemos y los críticos cortantes nos atacan. Vivamos la vida de Cristo en público. Seamos cuidadosos de mostrar a nuestro Señor y no a nosotros mismos a fin de poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ustedes que son miembro de la iglesia, lleven esto también a la iglesia. Sean como Cristo en la iglesia. ¿Cuántos hay como diótrefes, quien buscaba ser el más prominente? ¿Cuántos hay que están tratando de parecer más de lo que son y tener poder sobre sus hermanos cristianos? En lugar de recordar que la regla fundamental de todas nuestras iglesias es que todos los hermanos son iguales y que deben ser recibidos como tales. Manifiesten, pues, el Espíritu de Cristo en sus iglesias y donde quieren que estén. Que sus hermanos en las iglesias, en la iglesia, digan de ustedes, he estado con Jesús. Pero por sobre todas las cosas, sean ustedes cuidadosos en practicar la piedad en sus hogares. Un hogar piadoso es la mejor prueba de verdadera fe cristiana. No mi capilla, no el EGM, sino mi hogar, no mi pastor, sino mi familia, quien mejor me puede juzgar. Es el sirviente, el hijo, la esposa, el amigo de los que pueden discernir mejor mi verdadero carácter. Un hombre bueno mejorará su hogar. Un predicador dijo en cierta ocasión que él no creería que un hombre fuera un verdadero cristiano si su esposa, sus hijos, sus sirvientes y aún su perro y su gato no fueran mejores por ello. Si su hogar no es mejor por ser ustedes cristianos, si los hombres no pueden decir esta casa es mejor que otras, no se engañen. No tienen ustedes nada de la gracia de Dios. Practiquen su piedad en la familia. Que todos digan que ustedes tienen carácter allí, porque realmente somos como allí más nos comportamos. Si mi hermano, nosotros como hombres tenemos la responsabilidad de que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa sean mejores. La razón, la evidencia más visible en este mundo de lo que es nuestra fe no es en la iglesia, sino en nuestras casas. Si nosotros no asumimos el rol de sacerdote, no asumimos la piedad de nuestras vidas en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestras esposas, estamos fallando y la gracia de Dios no está en nosotros. Es un llamado entonces, mi hermano, a buscar al Señor, a santificarse, a vivir su palabra, para su gloria. Y así tendremos familias fuertes, iglesia fuerte. Una iglesia fuerte porque hay hombres responsables, no porque solamente hay un pastor que predica bien, sino porque hay hombres en sus casas que están discipulando a su familia. Que el Señor bendiga a cada hermano, a cada familia que está aquí representando en sus nombres. Amén. Gloria a Dios. Seguiremos escuchando palabra de Dios, ahora que el Señor use la vida del pastor Freddy. Y de paso les comento que vayan preparando sus mentes, mientras van escuchando, si tienen preguntas, porque luego de que terminen la conferencia, van a haber preguntas y respuestas, para que lo tengan en mente. Señor, te damos gracias esta tarde nuevamente, que tú sigas haciendo tu obra, Señor. Usa la vida del pastor Freddy, Señor. Usa su boca para que tu Espíritu Santo, Señor, transmita tu verdad, Señor, y que siga conformándonos a la imagen de Cristo, Señor. Impúlsanos a practicar tu verdad, tu palabra, Señor. Haz tu voluntad en cada uno de nosotros aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Suena? Es que creo que es sin esto, ¿no? Me copian. El Señor los bendiga, mis amados. Buenas tardes. El Señor los bendiga más. El Señor me los bendiga así como machotes. Amén. ¿Saben? Cuando subimos al auto con Josías. Josías rápidamente mira quiénes son hombres. Dice, uno, dos, tres, cuatro, y luego se cuenta él. Cinco machotes hay en el auto. Y nosotros le enseñamos que machote no es el que sabe pelear mejor, el que tira mejores puñetes. Machote no es el que no se deja con nadie. Nosotros le enseñamos que machote es el que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Me gocé mucho en la exposición de la palabra de mi hermano Paolo. Bendito sea el nombre del Señor por su vida. Y creo que lo que voy a hacer prácticamente es un resumen de lo que él ha enseñado, de lo que él ha dicho. Le voy a pedir que abra su Biblia rápidamente en Primera de Corintios, capítulo 16. Vamos a leer solo dos versículos, así que no se me asusten. Cuando lo tengan me dice Amén. Versículos 13 y 14. Y me gustaría que al comienzo cuando llegamos había pocos varones y había muchas mujeres. Alguien dijo, ¡Ja! Hay más mujeres que hombres. Entonces me gustaría que leamos de manera tal que las mujeres que estaban se den cuenta que hay hombres aquí. Vamos a leerlos juntos. Dos versículos, solo el 13 y el 14. Dos, tres. Primera de Corintios 16, 13 y 14. ¿Lo tienen? Solo los que lo tienen, díganme Amén. Y entonces si alguien no dijo Amén a tu lado, ayudale a buscar para que lo tenga. ¿Ya está? Ok, dice así la palabra del Señor. Dos, tres. Velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oremos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, presentamos este tiempo en tus manos, presentamos nuestra vida en tus manos, Señor, y te pedimos que gobiernes nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo. Y Señor, que en esta tarde seamos edificados para gloria tuya. En el nombre precioso del Señor Jesucristo, Amén y Amén. Hermanos, ¿sabe que Pablo ha venido hablándole a los Corintios de muchos temas en esta porción de la palabra? Y en el capítulo 16, que es el último de la primera parte de su intervención para con los Corintios, Pablo hace esta recomendación y me gustaría, voy a intentar poner, creo que es aquí, vamos a ver, sí, y esta meditación la vamos a llamar recomendación a los varones. ¿Cuántos son varones aquí? Bien, por esos cuatro. ¿Hay más varones? Aleluya, ya aparecieron dos más. ¿Hay varones aquí? Aleluya. Entonces, mis amados, hay unas recomendaciones aquí para usted y para mí. ¿Sabe? Lo que hablaba nuestro hermano Paolo es la verdad de las verdades. Todo lo que sale de la palabra del Señor y todo lo que te guía al Señor y todo lo que glorifica al Señor y todo lo que busca que tú pienses como el Señor es lo que te hace machote. En esta porción de la palabra, en esta porción de la palabra, la recomendación es, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente. Y esta tarde nos hemos reunido, nos hemos reunido aquellos varones, pero no cualquier tipo de varones, somos varones de Dios. El mundo, Satanás y la carne te han mentido mucho, te han dicho que tú eres esto, que tú eres lo otro, que tú eres aquí, que tú eres allá. Pero la verdad de esto es que tú eres nación santa. No, no, primero que nada tú eres linaje escogido. Decirle al que está a tu lado, me escogieron. Y si te dijeron me escogieron, decirle ¿por qué? No sé por qué, pero me escogieron. No soy mejor que vos, pero me escogieron. No sos mejor que mí, pero te escogieron. Nos escogieron. Entonces somos linaje escogido. Provenimos de una misma simiente. Esa simiente fue, cayó a tierra, murió y resucitó al tercer día. Esa simiente se llama Jesucristo de Nazaret, el Rey de Gloria. Entonces somos linaje de Cristo. Pero además de eso somos reyes. Dice real ahí. Real quiere decir reyes. De la realeza. No le vas a decir mi rey al de al lado porque va a sonar feo. Pero decirle, somos reyes. Somos reyes. Pero además de eso somos sacerdotes. Ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa. Quiere decir un pueblo apartado totalmente. O te lo digo en otra traducción. Un pueblo totalmente otro. Tú no eres como cualquiera de esta tierra. Tú eres especial. Especial. Tú no eres cualquier tipo de hombre. Tú eres varón de Dios. Pensé que iba a escuchar aunque sea un amén, viejo. ¿Dónde están ustedes? O por ahí si digo tú eres varón, ahí te va a gustar. Varones. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿sabe? Todo esto se desvirtúa si no cumplimos la última parte que es pueblo comprado por Dios para anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito. Hay algo establecido de lo que usted y yo somos y hay un propósito. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué ha sucedido? En el transcurso de los años se ha ido desvirtuando lo que somos. Y entonces Pablo hace una recomendación aquí en Corintios que me gusta mucho. Y vamos a responder esta pregunta mientras meditamos. ¿Qué recomienda Pablo a los varones? En 1 Corintios 16, 13, ¿verdad? Si quiere volverse ahí, puede hacerlo. ¿Qué es lo primero que recomienda? Velar. Lo primero que él dice es velar. ¿Qué es velar, hermano? No es ir a la sala de velatorio. Eso también es velar. Pero velar en este contexto es, oye, estén súper atentos como soldados. Estén súper atentos como vigilantes, como atalaya. Estén súper atentos. Y ese velar es estar alerta a los peligros espirituales. Hermanos, todos estamos centrados en lo material. Todos estamos. Todos ustedes, y aún yo durante mucho tiempo de mi vida, nos hemos centrado en lo material. Y muchos de nosotros trabajamos 17 horas. Yo me acuerdo que yo trabajaba 17, 18 horas. Ese era mi promedio de trabajo. Por eso es que estoy tan acabado. Acabado de hacer, digo. O sea, bien hechito. Hermano, 17 horas, 12 horas, 15 horas. Les damos tanta importancia a lo material porque nos arrastra el enemigo a que le demos importancia a lo material. Y no velamos. Fíjense que el mundo, la carne y Satanás, que son los enemigos, no atacan físicamente. ¿Qué dije yo? No es un ataque físico. Es un ataque espiritual, Paolo. Atacan espiritualmente. Buscan destruir espiritualmente al hombre. Quieren quitarnos la hombría espiritualmente hablando. Fíjense que lo primero que hacen es cambiar los valores. Incentivan los placeres. Eso es lo que hace el mundo, Satanás y la carne. Incentivan los placeres. E inclinan al sentimentalismo. Y de repente los hombres hemos ido cambiando. Y ahora si decís yo soy machote, la gente te mira feo. Este es machista. No, no soy machista. Lo que soy es macho, usted tiene que decir. Y cuando le digan, ¿qué tenés de macho? Usted le dice, tengo el temor de Jehová en mi vida. Vivo, basado en los preceptos de Dios. Y eso no es para cualquiera. Porque cualquiera se dedica a los placeres, a los sentimientos, sensaciones y emociones. Yo me dedico a obedecer a mi Padre Celestial. Y eso es de hombre. Eso es de machote. Así que ando velando. Fíjense que La Biblia dice que la mujer en el último tiempo, que es lo que estamos viviendo, rodeará al varón. Y las mujeres lo han tomado como, ah, el Señor nos ha dado esto en nuestro tiempo. No. Lo que está diciendo es una desgracia. No porque las mujeres no sirvan. Por cierto, las mujeres son el mejor regalo que Dios nos dio a los varones. ¿Cuántos dicen amén? Es más, habemos algunos que todavía estamos buscando nuestro regalo, ¿no es? ¿O no? ¿O no quieren? Ustedes, díganme la verdad. Porque los veo desanimadingos. El mejor regalo que Dios nos pudo dar son las mujeres. Ahora, el gran problema es que como la mujer ha rodeado al varón, de repente, disimuladamente en el transcurso de los últimos años se han ido dando vuelta a los roles. Y la mujer ha sido más responsable que el varón porque Satanás la ha impulsado a ella y nos ha retrasado a nosotros. Siempre que digo esto, el diablo quiere perjudicar. Hermano, necesitamos velar. Necesitamos velar. Usted necesita velar por su hombría. Usted necesita velar por su varonilidad. Usted necesita velar para no ser un sentimentalista. ¿Por qué sabe lo que ha pasado? He visto entrevistas donde entrevistan al esposo. Sí, estoy esperando que llegue mi esposa. Y no dicen mi esposa. ¿Sabe qué dicen? Mi señora. Es que estoy esperando que llegue mi señora. ¿Y dónde está su señora? Es que ella es gerente de una empresa. Ah, ¿y usted qué se dedica? Yo soy amo de casa. ¿Será que eso fue lo que Dios diseñó? No. Pero el mundo le ha mentido a los hombres que siendo manganzones y aprovechándose de la mujer son más capos. Y el asunto es que se han invertido los valores y hay mujeres que le pegan a su marido. Levanten la mano los que habían escuchado eso. Respiraron, ¿no? Hermanos amados, necesitamos velar. ¿Y cuál es la manera de velar? Afirmarse en la fe. Estar firmes. Y hay un serio problema en esto. Es que nos hemos hecho muy espirituales practicando el espiritualismo en el último tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Busco algún Dios, algún tipo de culto, alguna deidad y la practico. Pero, ¿sabe? Estar firmes respecto de lo espiritual no es otra cosa que afirmarse en la fe. ¿Sabe qué es la fe? Oye, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ya, esa es la definición. Esa es la definición teórica. Ahora, díganmelo en la práctica. ¿Qué es fe? Descríbanmelo sin repetirme ese versículo precioso. ¿Qué es la fe? Creer a Dios, confiar en lo que Dios ha dicho, correcto. Entonces, ¿sabe cómo velamos y cómo nos afirmamos los varones? Conociendo la palabra de Dios y conociendo al Dios de la palabra. Ahora, cuando usted se vuelca a la palabra del Señor, usted va a conocer dos cosas primordialmente. Lo primero es quién es Dios y lo segundo, quién es usted. ¿Quién es Dios y quién es usted? Si alguien le pregunta, ¿quién sos vos? ¿Qué usted responde? Ah, como usted es machote según el mundo, ahorita te voy a mostrar quién soy yo. Flaco, likichiri y parador todavía. ¿No ves? Pero realmente sabemos quiénes somos. Si alguien te pregunta, ¿quién sos vos? ¿Tenés la capacidad bíblica para decirle, mira, yo soy esto? Ya pensaste que alguien diga, ¿y quién sos vos, pues, Paul? Y el chamaco diga, bueno, yo soy linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y alguien podría mirarlo y decir, es verdad, porque he visto que tratas a tu esposa con mucho amor. Es verdad, porque he visto que tu vida ha ido cambiando. Pero, eras así, ahora eres asado. Te creo que sos linaje escogido. Te creo que sos real sacerdocio. He visto cómo tratas a tu esposa, Roberto. Y veo que de verdad eres linaje escogido. Entonces necesitamos afirmarnos en la fe y entender quiénes somos. ¿Usted sabe quién es usted según la Biblia? No, pues, Lucas dijo, yo soy un libro de la Biblia. No, Lucas, vos sos todos los libros de la Biblia. Porque el Señor quiere que conozcas todos los libros y Él quiere mostrarte que de verdad Él te conoce desde antes de nacer. Y que te ha amado por la eternidad y que Él tiene planes preciosos para vos. Y así a cada uno de nosotros, mis amados. Entonces, cuando nosotros conocemos y entendemos al Dios de la Palabra y la Palabra del Dios de la Palabra, ¿sabe lo que va a suceder? Nuestra fe será afirmada. Y entonces ya no le tenemos miedo al coronavirus. Si nos portamos bien, nos ponemos el barbijo. Y si el que está a tu lado no se ha puesto el barbijo, codealo y decir, aprovecha ahorita antes que te trate el pastor. Nos ponemos el barbijo, no, porque estamos atemorizados, asustados y con miedo. Nos ponemos el barbijo por respeto a los demás, por amor a los demás. Porque si acaso estuviésemos contagiados, no queremos contagiarle a otros, ¿verdad? Pero no andamos asustados. Bueno, espero que no andemos asustados porque hay muchos que... Oiga, mi hermano, no lo he visto en la iglesia. Es que el coronavirus, pastor. Pero en el mercado, sin barbijo y felices de la vida y hablando tonterías. Me preocupa. Entonces es necesario velar, afirmarse en la fe. Y esto debe ser constante. Realmente, en esta iglesia, incentivamos el estudio de la palabra. Aparece un instituto, vayan al instituto. Puede venir en la mañana, venga en la mañana. En algún anexo se abre un estudio, lo transmitimos. Porque queremos que los varones de EGM conozcan al Dios de la palabra y la palabra del Dios de la palabra. Porque eso es el todo del hombre. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a tu Cristo. En eso consiste. Y toda vez que vamos a la palabra encontramos eso. Así que, velen, estén firmes, dice Pablo. Pero además de eso, pórtense varonilmente. Mire, ya le dije, las mujeres se invierten los valores, ¿no? Y de repente, las mujeres quieren hacer las cosas de los varones. Y los varones quieren hacer cosas de mujeres. A mí me impresiona cuando yo veo en la tele y aparecen esos programas de puñente. Sinceramente, yo lo paso. Cuando salen dos mujeres a sacarse la mugre, ¿a quiénes les gustan las peleas UFC, KFC, qué es eso? ¿A ustedes no les gustan? ¿Quiénes miran los puñetes? Oiga, yo miro. Pero cuando se pelean entre hombres. Cuando se pelean entre mujeres, siento un cierto rechazo. Pero se han invertido los valores, ¿no? Hoy las chicas hacen fraternidad de jugar fútbol. Fraternidad de rugby. Y poco a poco se han ido invirtiendo los valores. Hombres que se quedan en su casa a limpiar y a cuidar a los niños. Por cierto, tenemos capacidad para hacerlo, sí, si buscamos a Dios. Pero no es para lo que fuimos diseñados. Nosotros no fuimos diseñados para ser protegidos. Fuimos diseñados para proteger. Necesitamos portarnos varonilmente. Hay un gran problema. Y es que la iglesia está llena de hombres sin metas. Vos agarrá un chico de... A ver, voy a buscar al más muchacho de aquí. No, Lucas, te voy a dejar tranquilo, no te preocupes. Me miró Lucas así como... Ay, y me miró otra vez. Pero estoy seguro que si tengo una charla con los amigos de Lucas, le digo a Nicolás y Lucas, oye, consíganse unos ocho o diez muchachos que no son cristianos o que son simpatizantes. ¿Saben quién piensan ellos? Piensan en pasar la cul. Piensan en conseguir peladas. Piensan en emborracharse. Piensan en droga. Usted no me va a creer, pero hay chicos de 16, 17 años que se sacan videos con bolsas de droga. Más atrás... Tomando alcohol así, de lo máximo. Y después usted mira el resto de los videos y más tarde bailando entre hombres. Está terrible, hermano. Está terrible. Portarse varonilmente. Oiga, hay una confusión. El enemigo le ha hecho creer al hombre que, oye, ser hombre es hacer lo que me da la gana, pasar la vida divirtiéndome y tengo derecho porque trabajo. Y usted mirará, no me cree, le doy una prueba. Váyase al cuarto anillo de la avenida Paraguá y camine desde la avenida Paraguá hasta el canal Cotoca los días sábados. ¿Ah? ¿En qué parte? Le voy a dar el nombre del bar. ¿Saben lo que pasa ahí, hermano? Ustedes verán los hombres que trabajan en el parque industrial salen a emborracharse como cosacos y luego no quieren llegar a su casa porque se gastan la plata y cuando están bebiendo se sienten machotes pero se les acaba la hombría cuando han terminado de beber y no saben cómo llegar a su casa porque no tienen plata para darle de comer a su familia en toda la semana. Pero usted es linaje escogido. Pero usted es nación santa. Pero usted sabe por la palabra que Dios dice que usted es el proveedor de su casa. Pero usted sabe por la palabra que aunque usted no tiene esposa usted se está preparando para ser feliz a una mujer. Esa es la función que usted tiene mientras está soltero. Y si está casado usted se sigue preparando para darle felicidad a esa mujer que tomó por esposa. Gracias. Dos aménes. Bendito el nombre del Señor. No importa. Aunque logre convencer a uno esta noche me voy feliz. Portarse varonilmente. Se nos ha hecho creer que ser varoniles es hacer lo que me da la gana. No, señores. Ser varoniles tiene doble connotación. Es no ser afeminados. Esa es la una. Y hay muchas cosas de afeminados que se está practicando hoy en día entre los hombres. Y otra cosa, y otra connotación de ser varoniles es no ser muchachos. Pero veo hombres de 40 años y en la iglesia que siguen siendo muchachos. que todavía están pensando necedades y truanerías como hombres que no conocen a Dios. Veo, veo, veo hombres de 40 años que todavía se comportan como muchachos y salen de los problemas mintiendo, engañando. Oye, usted no es eso. Usted es linaje escogido, real sacerdocio. Usted, cuando usted dice la verdad, aunque vaya en su contra, el Dios de la verdad está a favor suyo. Usted no necesita engañar ni mentir. Usted no necesita aparentar ser algo que no es. Usted lo que necesita es ser usted mismo. Y si usted es un hijo de Dios, usted se comporta varonilmente. Hombre sin metas, hombre sin valores, da exactamente lo mismo quitarle la mujer al otro, quitarle la corteza al otro, da exactamente lo mismo robarle a alguien, estafarle a alguien, engañarle a alguien, da exactamente lo mismo mentir. Eso es lo que está pasando en el mundo. Pero usted y yo no somos eso. Usted y yo arreglamos las cosas con honestidad. Usted y yo cuando vemos a la mujer del prójimo, la miramos con otros ojos. Y le voy a decir algo, le voy a abrir mi corazón. Cuando yo me convertí, cuando el Señor me llamó, cuando el Señor cambió mi vida, yo miraba a las mujeres con lascivia y me encantaba mirarlas. Oiga, yo miraba qué piernotas de esas mujeres. era así, ese tipo de hombre era yo. Y llegó un rato en que el Espíritu Santo, bendito sea el Espíritu Santo y el conocimiento de la verdad me hicieron avergonzarme a mí de mí mismo. Y dije, yo no puedo seguir mirando de ese modo. Y dije, no lo hago más. No pude. No pude. Y sabe que todavía iba y le metí al Señor. Señor, nunca más, lo prometo que nunca más. Hermano, no podemos. Pero Dios está a nuestro favor. Entonces, lo mejor que podemos hacer es pedirle a Él que Él lo haga. Le dije un día, Señor, tú puedes cambiar mi manera de mirar. Yo no puedo ser tu siervo y seguir mirando a las mujeres con lascivia, con avidez, como si no te conociera, Señor. Ayúdame. ¿Qué cree? Me ayudó. Pero aunque usted no lo crea, de vez en cuando viene el mundo, viene Satanás o viene mi carne y me dice, una miradita, hombre. Solo una, no importa, una sola. ¿Me está entendiendo? Hermanos amados, nosotros necesitamos afirmarnos en la fe y portarnos paronilmente. Nosotros necesitamos velar. Velar. Y para ello necesitamos el siguiente consejo que da Pablo que es esforzarse. No es algo que, ay, me convertí ahora y mañana ya puedo. ¿Sabes? Me gustaría hacer una, me gustaría, me gustaría hacer una, una pregunta y que me la respondieran con honestidad. ¿Quiénes todavía batallan para no mirar pornografía, para no mirar a las mujeres de una manera lasciva? ¿Quiénes todavía están peleando? Levanten la mano los que están peleando todavía. Oye, son unos sinvergüenza. Yo levanto las dos. Porque si yo no me esfuerzo, hermanos amados, de aquí a poco estoy mirando a tu esposa como no debo y estoy ofendiendo a mi Dios como no debo y estoy en franco camino de ser avergonzado. Entonces necesitamos esforzarnos y esforzarnos no quiere decir no lo hago nunca más. ¿Sabe qué es lo mejor para esforzarse? Lo primero es confesar. Confiénselo. Confiénselo delante del Señor. Señor, me encanta. Me fascina mirar. Segunda cosa, pídale al Señor. Señor, ayúdame porque si no, yo no puedo. No puedo. Y agradezcale al Señor porque si usted se lo pide de todo corazón, el Señor lo hace. lo hace. Entonces, velar, afirmarse en la fe, portarse varonilmente. Sí, mi amado, tengo cuatro minutos para acabar. Sí, ya me había dado cuenta. Ahí lo tengo. Esforzarse y hacerlo todo con amor. Aquí podría hablar media hora pero ya se me ha acabado el tiempo. Yo no sé por qué inventan estas reuniones tan cortas. No estoy bromeando. Hermano, lo primero que quiero mostrarles cómo son los hombres de este tiempo. Por cierto, voy a leer algo que usted no es. ¿Qué dije yo? Véngase a segunda de Timoteo capítulo 3. El principio de no amar, escuche esto, el principio de no amar es poner énfasis en amarnos a nosotros mismos. ¿Está aquí? Entonces mire cómo dice, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos y eso dará como resultado avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, blasfemos son los que dicen malas palabras, por cierto, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, droga, tragos, sexo, mujeres, alcohol, satanismo, baile, todas esas cosas. Los hombres de este tiempo aman eso. Y luego dicen en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, esas son las que se consiguen en los bares y boliches y hay cristianos que van a los bares y boliches a buscar mujer. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Hanes y Hamre resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez se la manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. ¿Sabe por qué sé que esto está cercano? Porque una muestra de que Dios va a abandonar una ciudad y va a haber juicio es que la homosexualidad prolifera y en nuestros países la homosexualidad está proliferando porque la ONU y un montón de instituciones internacionales están patrocinando el que prolifere la homosexualidad en un acto de sabiduría humana de tratar de controlar la natalidad. Pero lo que ellos no saben es que están siendo totalmente guiados por Satanás para destruir si fuere posible a los escogidos pero no es posible usted es un escogido de Dios así que usted lo que hace lo hace con amor pero no es amor propio es que si no me amo a mi pastor no amo a los demás la Biblia da por sentado que usted se ama no, no pero yo conozco uno que se mató se mató porque se amaba demasiado muérese de la risa no es que yo no voy a soportar la vergüenza pum no es que yo no soporto que ella me abandonó pum es orgullo es el sumum del orgullo se ama demasiado pero usted ama como Corintios 13 vengan a hacer Corintios 13 y con eso cerramos y en un minuto empezamos a preguntar lo tiene voy a leer directamente desde el miren se lo voy a leer desde el uno dice si yo hablo esas lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o si malo que retiñe y si tuviera profecía lo que está diciendo si yo fuera un buen religioso y no tengo amor de nada me sirve hoy usted puede fijarse a ver si usted es religioso o si de verdad usted ama porque si usted es religioso es alguien que se está yendo al infierno con apariencia de piedad pero si usted de verdad ama usted es alguien que está yendo al cielo y se está negando constantemente y si tuviese profecía entendiese los misterios toda ciencia toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor nada soy y si aún fuera generoso y repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve y aquí viene la definición del amor en la que usted y yo nos movemos el amor es sufrido duele amar y los desengañados dijeron duele amar pero el amor es benigno a pesar de que sufre el amor hace el bien el amor no tiene envidia cuando aparece la envidia debo pensar estoy cayendo del amor y estoy cayendo de la fe y por eso estoy cayendo también de la gracia y no estoy hablando de perder o no la salvación estoy perdiendo estoy hablando de perder la noción de quien soy y luego dice el amor no es acta ansioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta y el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará y es interesante porque Pablo habla ahí a continuación no lo voy a leer pero dice oye cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño actuaba como niño pero ahora que soy maduro la historia es diferente ser maduro es ser varonil y portarse como varón como hombre es ser varonil así que hermano Pablo recomienda quieren ser varoniles perfecto velen estén firmes esfuércense y hagan todo con amor amén mis amados cierre sus ojitos por unos segundos y mírese como está usted comportándose como un afeminado vive por sentimientos sensaciones y emociones quizá usted esta tarde está dolido porque su mujer lo maltrató quizá usted esta tarde está dolido porque no reconocen que usted trabaja todo el tiempo y no sé por qué le hacen eso quizá usted está dolido porque es que una vez cuando usted era chico no le dieron lo que usted pidió hoy necesita arrepentirse necesita pedirle perdón al señor quizá usted está dolido porque es que mi mujer no me respeta necesita arrepentirse necesita arrepentirse quizá usted ha abandonado su hogar o su esposa por sentimientos porque ella lo maltrató porque ella no hizo algo que usted necesita arrepentirse quizá usted hoy mismo está sin hablarse con su mujer y está guardando rencor contra ella y un montón de sentimientos porque ella no es lo que usted esperaba necesita arrepentirse padre mira el corazón de mis hermanos espíritu santo amado espíritu santo tú me mandaste hablar esto señor tú gobierna el corazón de mis hermanos y transfórmalo de manera tal me voy a incluir con ellos señor transfórmanos de manera tal que de verdad nos comportemos varonilmente señor desata la vida de mis hermanos señor no los voy a hacer ponerse de pie para preguntar quienes se identifican en que están en que están errados en su percepción de varonil pero señor todo aquel que haya entendido lo que es ser varón de verdad que si es muchacho tiene que velar en conocerte para que le vaya bien en la vida que si es mayor tiene que velar para no apartarse del propósito de la vida y si es anciano tiene que velar para enseñar a los jóvenes para que no se aparten de la verdad de la vida porque la verdad de la vida es amarte a ti por sobre todas las cosas y al otro como nos amamos a nosotros mismos señor clamo para que bendigas a mis hermanos y te doy gracias por ellos en el nombre del señor jesucristo amén y amén el señor me los bendiga mis amados entonces hermano Celso como va a ser la sección preguntas si ellos no preguntan preguntamos nosotros no ve ok voy a pedir al hermano paulo que pase aquí adelante para que junto con el pastor fregui respondan las preguntas este la dinámica va a ser alguien levanta su mano le paso el micrófono y lanza la pregunta y aquí los hermanos responden gracias pastor solamente quiero hacer hincapié en algo o una duda que yo tengo todo esto que ha dicho obviamente se cierra con el amor algo eterno porque no solamente se cumple en la tierra sino que continúa todavía del otro lado amén verdad ahora entre el hombre y la mujer o sea entre Cristo y la iglesia sabemos que llevan a un término entre el hombre y la mujer llega el término a la hora de la muerte ahí se separa el género digamos de hombre y mujer y se iguala mi pregunta es son iguales en ese momento ya en el momento de la muerte dejan de ser mujer y dejan de ser hombres no la Biblia todavía continúa hablando de hombre y mujer después de lo que sí desaparece es la cuestión sexual es la cuestión sexual o sea el género claro pero quiero decirle que la relación de usted con su esposa por ejemplo no se termina cuando ustedes mueren como esposos termina cuando ustedes mueren pero seguirán siendo hermanos por toda la eternidad amén sucedió algo en mi pueblo había una viejita que enviudó tenía 85 años y todos fuimos a los de la comunidad a darles el pésame y lo primero que se nos acudió a preguntarle cómo se siente todos imaginamos triste abatida y lo primero que saltó a la viejita dice soy libre al fin sí es verdad qué verdad tan más qué tristeza no sí pero era la verdad con una sinceridad asombrosa que nos dejó ahora sin responder no había preguntas claro si la viejita si la viejita era una mujer de dios fue una libertad eterna si no fue una mujer de dios se fue a topar con el bellaco en el infierno eso no lo podemos saber ni afirmar eso era gracias alguien más una pregunta no hay preguntas ok decían amigos si no hay preguntas quiere decir o no fue interesante el tema o nos atendieron o los expositores fueron malos no nos hagan eso pregunten algo pastor este hay diferencia entre hombre y mujer no que que difícil nosotros no tenemos la cabeza de la mujer y la mujer no tiene nuestra cabeza como hacemos para que las mujeres se sometan a los hombres o que haya obediencia esa pregunta esa cabeza ser cabeza de hogar este yo sé que hay espíritu de rebeldía espíritu de Jezabel y más en este tiempo que todos quieren la mujer ha tenido en este momento tiene más protagonismo que el hombre tiene más responsabilidad con el hombre y le asume más como hombre que nosotros y me da vergüenza en la cara sinceramente lo que estoy preguntando pero es una es una verdad hoy el hombre ha perdido protagonismo y hemos dejado en vez de ser la cabeza de hogar estamos somos en la parte baja del cuerpo es una pregunta que yo sé que a la mayoría no le interesa porque todos la saben verdad cómo hacer para que la esposa se nos sujete ustedes la saben o quieren que la respondamos responda ok quiere usted responder algo paolo ok hermano cómo hago para que mi esposa se sujete es súper archi extra mega recontra simple si ustedes no se han dado cuenta hasta ahora pero es súper simple lo primero que usted tiene que hacer lo primero que tiene que hacer es sométase a Dios si usted está sometido a Dios no le digo que su mujer mañana va a cambiar lo que le estoy diciendo si usted está sometido a Dios Dios se va a encargar de que el trato a través de su mujer para con usted sea más rápido que dije yo porque es que resulta que la mujer no se casa con nosotros o no nos casamos con una mujer para que nos haga feliz no nos casamos para terminar de ser pulidos en nuestra varonilidad y entonces entre más nos sometemos al Señor más nos negamos y entre más nos negamos que cree la mujer más se sueta no me la cree ensáyelo ensáyelo yo fui un hombre no se lo estoy diciendo con jactancia y no me malinterprete lo digo hasta con vergüenza en algún momento cuando yo me convertí empecé a contar con otro amigo cuántas mujeres había tenido perdóneme no se lo digo con jactancia pero pasaba de tres centenares pero si usted me pregunta a mí nunca ninguna de ellas se sometió a mí de hecho cuando me casé ni siquiera supe conservarla ¿sabe por qué? luego lo descubrí después de años porque tener mujer sin someterse a Dios sin obedecer a Dios es crónica de una muerte anunciada si dicen deuteronomio esta es la maldición que te va a venir te vas a casar con una mujer y otro va a dormir con ella ¿cómo hago pastor para que mi mujer se sujete súper simple sométase a Dios y niéguese a usted mismo facilito ¿amén mis amados? bien sobre lo que el pastor dice añado también el versículo de Efesios 5 25 dice maridos amados a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella creo que es muy importante entender que la mujer debe de disfrutar someterse a su esposo debe de querer y buscar ese sometimiento por un principio del amor del esposo hacia su esposa como Cristo amó su iglesia entonces el parámetro para que una esposa disfrute someterse y sujetarse a su esposo es porque ella tiene que ver a Cristo en nosotros y como esa esposa va a ver a Cristo en nosotros por el primer principio que expuse ¿cierto? que nosotros busquemos la piedad buscamos piedad ella ve eso en nosotros porque nosotros no podemos decirle a nuestra esposa que la amamos si con nuestras actitudes la despreciamos ¿sí? entonces tiene que haber una coherencia de integridad y ese principio amar como Cristo en la iglesia así ella va a gozar el sujetarse ¿por qué? porque se va a sentir protegida se va a sentir amada se va a sentir este segura segura ¿sí? entonces eso es para añadir ¿otra pregunta hermano? ¿alguien quisiera? ¿una pregunta? más o menos podría ser una pregunta pastor o una acotación a lo que tocaron últimamente cuando el apóstol Pablo ahí dice en el capítulo 5 de Efesios versículo 25 que los maridos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra lo que nos corresponde o lo que les corresponde a cada marido como ustedes decían es absoluta dependencia de Dios y sujeción en obediencia a su palabra porque cuando nos dice la palabra del Señor también un poquito más abajo que el marido y la mujer llegan a ser una sola carne entonces a través de esa sujeción del varón que es la cabeza también le llega a la mujer amén es interesante porque ahí el pastor tiene una pregunta es interesante hermano porque es súper interesante porque porque hoy por hoy hay hombres que que llegan hasta donde usted dijo como complemento y se olvidan que la verdad del amor es negación el verdadero amor es negación por eso dice oye amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia como amó Cristo a la iglesia cuál fue su manera de amar a la iglesia se entregó se negó padres súper interesante fuera que no pase yo por esta copa pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú y estaba muriendo por su novia o por su esposa entonces vital hermanos que entendamos que hagan todo con amor implica negación no se trata de mí y entre menos se trata de usted más respeto recibirá usted de su esposa pastor una pregunta ¿cómo explicar a las hermanas que ellas son importantes en la iglesia pero que no pueden tener este un rol de dirección en la iglesia porque esto como que como que aparentemente es contradictorio ¿no? o sea sí son son las que vaso frágil y tal pero no puedo dirigir en la iglesia o sea hoy hay una hay una confrontación ¿no? y eso es lo que me gustaría que nos explique me tocó ministrar a una pastora y yo cuando ella llegó yo no sabía que iba a hablar con ella honestamente y de repente ella me empieza a contar los problemas que ella tenía en el ministerio porque ella estaba delante de una iglesia gobernando una iglesia y su esposo era su ujier pero se había cansado y se fue y entonces ella venía porque ella había escuchado algo de la predicación y le llamó la atención y vino y me dice pastor ¿qué sucede? ¿por qué si mis intenciones son tan buenas mis actitudes son tan buenas yo lo considero yo considero que de verdad busco la guía del Espíritu Santo ¿por qué es que no me puede ir bien en el pastoreo y por qué no siento paz? y yo le dije por una razón simple usted no ha sido creada no ha sido capacitada para usted cuidar como cabeza de otros usted ha sido creada para cuidar sentimentalmente de otros escuchó bien lo que acabo de decir viene el día de la madre ¿qué es lo que dicen? este día hay que festejarlo porque los hombres no son cariñosos no aman pero las madres sí o no y es una gran verdad ¿sabe por qué? porque ellas han diseñado para eso no hay cosa más gloriosa para un hombre que estar hecho bolsa y tener una mamá si es joven o una esposa si es mayor que te diga tranquilo esto va a pasar tranquilo tranquilo y si es piadosa mejor todavía pero las mujeres no fueron diseñadas diseñadas para gobernar ¿por qué? porque las perjudican los sentimientos ¿está aquí? entonces la hermana me dice ¿sabe qué? la hermana me dice ¿sabe qué? pastor a mí me duele y me siento triste y me siento tan desprotegida y le dije claro porque usted ha obviado la protección de Dios a través de su esposo y usted ha querido tomar la posición de alguien que puede cuidar sin sentimientos de los demás y entonces cuando las ovejas hablan mal de usted cuando las ovejas la menosprecian cuando las ovejas le vuelcan la cara usted se quiere morir y se siente desprotegida ¿sí o no? sí entonces mejor en vez de preguntarle al Espíritu Santo ¿cómo dirijo a la iglesia? pregúntele al Espíritu Santo si de verdad usted debe ser pastora y verá que el Espíritu Santo le va a responder que usted tiene que dejar el lugar que ha usurpado para un hombre y orar para que Dios restaure a su esposo y probablemente lo ponga él de pastor me dijo bonito se escucha muchas gracias pero no pero esa es la justa toda mujer que quiere tomar la autoridad en el hogar va a terminar sufrida va a terminar frustrada va a terminar odiando va a terminar llena de sentimientos adversos por causa de haber tomado acuérdese que dice tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti por causa de la naturaleza caída la mujer quiere tomar el lugar del hombre pero mostrame una mujer que ha tomado el lugar del hombre por muy sucedida que sea por muy famosa por muy exitosa que sea siempre está frustrada siempre ¿sabe por qué? porque ellas fueron diseñadas para ser cuidadas protegidas como vaso frágil oiga aprovecho de decirle a los afeminaditos esos que andan a mi mujer me maltrata usted no ha sido no es para ay es que yo no voy a soportar esto y me voy usted no ha sido para eso llamado para eso usted ha sido llamado para ser el hombre en su casa proteja a su mujer ame a su mujer cuide a su mujer trátela como vaso frágil y deje de hacer berrinche amén mis amados bueno ustedes no son estoy hablando de otros de otra congres amén ok la última perdón pastor pastor decidí escuchar esta vez de este para todos los varones siempre me gusta que hablemos bien claro mi pregunta es qué significa bien así bíblicamente y muy carlos hoy delante de Dios proteger gracias buena pregunta quiere responderle usted que se va a casar con Valentina de acá un tiempo es que para que ella tenga que reclamar eso fue lo que dijiste bien hermano la pregunta es qué significa proteger cierto bueno proteger en el sentido espiritual podemos definir como el rol del hombre sobre su esposa y sobre su familia brindándole enseñanza bíblica como yo protejo a mi familia a través de la predicación del evangelio tengo que asumir ese rol de sacerdote dentro de de mi familia proveyendo lo que Dios ha dispuesto en su palabra para mi esposa proteger también significa en el sentido físico ser alguien que que cubre sus necesidades como estábamos diciendo sus necesidades emocionales físicas psicológicas espirituales sobre todo entonces el el proteger involucra también lo externo lo interno y lo externo entonces para nosotros eso significa proteger respondiendo un poquito más sobre lo que el pastor había dicho hace un momento y el pastor la pregunta el pastor Edwin quisiera aclarar a todos nosotros que la mujer si tiene un rol en la iglesia ella puede enseñar a otras mujeres ella puede enseñar a niños ella puede ella no ella si tiene ese puede tener ese don y ese talento de predicar un ejemplo de eso vemos a la hermana Cate que sale a predicar con el hermano Felipe y otros hermanos entonces la hermana Cate evangeliza en las calles entonces la mujer tiene un rol protagónico en la iglesia ahora que ella quiera asumir una función pastoral o un ministerio de enseñanza eso ya no está estipulado en la palabra eso ya tiene un orden cierto entonces Dios ha dispuesto a varones a hombres como regla general para que puedan asumir eso entonces pastor alguien más otra pregunta la última solo solo cerrando para la respuesta al hermano proteger implica tres áreas tres áreas lo emocional en primera instancia es lo espiritual conocimiento de Dios temor de Dios amor de Dios la mujer tiene que ver tiene que ver la gloria de Dios en su marido segunda cosa en el aspecto emocional la mujer es muy sentimental entonces a ella le gusta que la escuchen a ella le gusta que la traten bien a ella le gusta que se acuerden de ella a ella le gusta que le regalen aunque sea un toffee a ella le gusta entonces debo protegerla en ese sentido si yo no la cuido yo lo practicaba practicaba esta predicación con mis colegas de trabajo en Sonilum le decía si vos no la cuidás con esos detalles tu vecino va a aparecer y le va a regalar un toffee y ella lo va a dar su sabe lo que es un toffee verdad los viejos sabemos bueno para los jóvenes es un dulce de leche así cuadradito que había cuando nosotros estábamos niños un cremalín no quería decir cremalín porque suena muy cremalín pero si es un cremalín amén entonces hermano escucho bien primero espiritual primero espiritual primero espiritual en segunda instancia emocional y en tercera instancia económico nosotros protegemos la economía de nuestras esposas el que es verdadero hijo de Dios está preocupado por su esposa y aunque tenga 30 años está pensando si yo me muero mi esposa tiene que quedar protegida y mientras yo esté vivo mi mujer va a comer bien se va a alimentar bien al igual que mis hijos esa es una actitud varonil así se protege a una mujer amén mi amado quedó alguna duda vayan a proteger a sus mujeres no estoy bromeando hermano Gilberto y se acaba Pablo hablaba mucho del sacerdocio que el hombre tiene que cumplir en el hogar y me gustaría que profundizara en eso porque una de las funciones del sacerdote en el hogar es primero disipular su esposa para que ella también ayude en el disipulado con los hijos cuando lleguen porque hoy en día la juventud está lo que estamos viendo de una de una juventud perdida es porque en las casas en los hogares sus padres no le enseñaron los principios bíblicos entonces esos pelados salen a la escuela salen a la calle y van a aprender de lo que escuchan en la calle y lo van a tener por cierto porque en la casa no aprendieron los principios fundamentales que el señor manda que nosotros como hombres tengamos que cumplir por eso dice desde Deuteronomio está diciendo que el hombre tiene que cuidar a su esposa y enseñar también a los hijos y a los hijos de sus hijos entonces en base de eso yo pienso que ustedes pueden profundizar más para que ellos tengan claro lo del sacerdocio del esposo en el hogar yo voy a aprovechar la estancia o la asistencia de algunas hermanas aquí y me gustaría si alguna hermana puede responder esto que voy a preguntar ¿por qué es que la mujer toma las riendas del hogar? porque el varón quiere dominar dice el hermano Rubén no hermanas tienen la respuesta o no responda mi hermana Valente ah usó la palabra correcta gracias mi amada ¿sabe por qué? por la irresponsabilidad del hombre ¿y sabe qué es irresponsabilidad? falta de madurez ¿y sabe qué es falta de madurez? no portarse varonilmente entonces mis amados escuchen no es fácil trabajar todo el día como mula y llegar a tu casa y decirle a tu hijo venga mi hijo le voy a hablar del señor y tu mujer te mira como diciendo oye a este que le picó no es fácil es para hombre es más fácil llegar y agarrar el controlcito remoto y es bien o la novela si sos afeminadito la novela ¿verdad? sí, sí, sí pasa ahora hay hombres que usted charla y al fondo hay sitio cabello eso será afeminado hombre entonces mis amados ser sacerdote del hogar no es fácil porque toda vez que vamos a entender que es ser sacerdote ser sacerdote es decir ¡hey! 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 aquí está Cristo aquí está Cristo Él es Cristo y ellos no lo ven como tú lo ves entonces tú se lo tienes que mostrar y ser sacerdote es decir ¡señor! ¡señor! ¡este es mi familia! y tú eres el encargado de mostrárselo todo sacerdocio todo sacerdocio requiere esfuerzo pastor pastor ¿qué hago para que mi mujer sea hombre? soy hombre pastor ¿ah! ¿es hombre? bueno entonces quiere decir que usted está disipulando a su esposa quiere decir que usted está intercediendo por su familia y quiere decir que usted le está mostrando a sus hijos que usted es un hombre que depende de Dios amén esa es la manera esa es la manera que encuentro más práctica de decir estudia tu Biblia vivila y enseñala ese es el punto y ahí no vas a estar con que ahí me voy hay que no me gusta hay que no me respeta pastor tengo ganas de pegarle ¿por qué no me respeta? no vas a estar con eso y tu mujer ¿sabes qué va a hacer? te va a mirar confiada y si alguien osa hablar de ti delante de tu mujer tu mujer se peleará con él o con ella o con quien sea porque tú le muestras que tú eres hombre ¿amén mis amados? oramos porque ya son las 500 no perdón las 700 casi las 700 Gary quería decir algo perdón ah ok hermano por cierto hay algo que está ocurriendo en la iglesia los viernes cada 15 días y la verdad es que gracias Gary por recordarlo y quiero aprovechar de invitarlos nosotros nos estamos reuniendo cada 15 días los viernes y estamos estudiando un libro que es súper interesante se llama el hombre como sacerdote venga le va a gustar pero no solamente le va a gustar ¿sabes qué va a pasar? su matrimonio va a cambiar su vida va a cambiar y si usted no está casado todavía para cuando le toque se va a preparar ¿amén? entonces este viernes que viene no hay de este viernes al otro si hay por cierto no es que quiera incentivarlos con otros medios pero cada 4 o 5 viernes así nomás de aburrido nos hacemos un churrasquito y sabe que y sabe que hemos descubierto un churrasquero en esta congregación hermano si no fuera que la carne es pecado lo pongo de pastor no es broma pero hermano venga necesita usted conocer a otros hombres cristianos necesita conocer a otros sacerdotes necesita usted aprender que aunque somos fallos Dios se va manifestando a través de nosotros ¿amén mis amados? oramos gracias por el recordatorio de todas maneras hermano si usted quiere que le llegue el aviso de hoy nos reunimos a la salida le dice su número de teléfono a Gary para que lo incluya en el grupo de Whatsapp ok oramos padre gracias por este tiempo señor ha sido medio corrido pensando en en que de aquí a un rato señor ya no se puede circular quiero pedirte que bendigas a mis hermanos y los protejas y padre quiero suplicarte que todo lo que hablamos hoy golpee en nuestros corazones y quiero pedirte señor de una manera especial que tú les muestres constantemente en sus corazones amados espíritus santo te lo suplico muéstrales a mis hermanos y a mí en nuestros corazones que no somos cualquier hombre que somos linaje escogido que pertenecemos a un pueblo que es totalmente otro que nos compraron con un propósito te pertenecemos a ti oh Dios eterno y el propósito es avisar en este mundo que te pertenecemos y que esa pertenencia al grado de esclavitud señor es más gloriosa que lo más sublime de esta tierra mi padre que hermoso que ser esclavos tuyos porque a tus esclavos les has llamado hijos a tus esclavos les has llamado herederos y coherederos señor enséñanos a negarnos a nosotros mismos de tal manera que se note doquiera vamos que jesucristo es nuestro señor sean benditos todos mis amados que están aquí señor en tu santo nombre guíalos a la verdad pon gracia en ellos delante de sus esposas señor que esto que hablamos ellos lo analicen y que tomen la decisión un día a la vez de enseñar a su esposa de enseñar a sus hijos y señor demostrar con sus hechos que jesucristo es su señor te doy gracias y te pido que los bendiga grandemente en todas las áreas de su vida y te lo suplico en el nombre precioso del señor jesucristo dándote gracias amén y amén el señor los bendiga mis amados váyanse rapidito porque y amén y amén y amén y amén y amén